Ahora dime cuantos que pagas Para ser una como yo Si escuchas pones mala cara Es que papi hiciste una mala inversión Mira como la nena perrean Cuando suena mi canción Mira como la gente se altera El ritmo está matando duro de forma violenta Y cuando suena fuerte las gatitas se calientan Reventan, se sueltan Con mi música sonando En cuanto se te da el molla, buscan acción Luego quiere que yo la verse y le lleve a mi habitación Mientras reventan, se sueltan Con mi música sonando La ventana anda mirando, somos los que suenan y matan Venimos tirando lo nuestro para que lo baile la gata Llegamos con un ritmo nuevo Cuidado no se la chime Tenemos lo que queremos, tanto lo que la gente pide Mami, me estás poniendo mal Tienes un ritmo que está bien espectacular Está sensual, me quiero besar y tocar No puedo en ningún momento dejarte de mirar Eres la mujercita que yo quiero Te veo bailando y me lo pasas al cielo Un nivel más arriba, más Diciendo toda la verdad acá Mami, nunca si esto no lo intentes Que no ves que lo tuyo es diferente El ritmo está matando duro de forma violenta Y cuando suena fuerte la gatita se calienta Revientan, se sueltan Con mi música sonando Cuando sienten el ritmo y ya buscan acción Luego quieren que yo la bese y le lleven a mi habitación Mientras revienta, se sueltan Con mi música sonando y yo ando La gatita que está soltera levanta la manita y dice Hasta abajo dale más vida, hasta abajo dale más sin parar No sé por qué me tienen envidia Por qué me odian a mí Si todo lo que tengo en la vida Con esfuerzo lo conseguí Me miran pasar, quieren mi andar Desde lo que tengo hasta lo que quiero Buscan imitar, me escuchan sonar Quieren igualar Desde lo que tengo hasta lo que quiero Pero no lo lograrán El ritmo está matando duro de forma violenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!